Club Fitness Barbastro, centro clínico y de entrenamiento en avenida Río Vero de Barbastro, apúntate al cambio de vida. Pues precisamente de una de las cuestiones que se abordan en esta cuña publicitaria del Club Fitness Barbastro es en la que nos vamos a basar para el programa de hoy, un nuevo programa de Objetivo Salud con el Club Fitness Barbastro y en el que vamos variando un poquito los temas. Hoy, a raíz de esta cuña, te voy a presentar el tema del que vamos a hablar, porque en esta cuña Natalia Oliván hablaba de yoga postparto, preparto y todas estas cosas y precisamente el trabajo con las que van a ser futuras mamás y todas estas cuestiones va a ser el objetivo del programa de hoy. Natalia Oliván, muy buenos días. Hola, buenos días. Empiezo por ti, por alusiones. Voy a salir por Raquel Vidayer. ¿Qué tal, Raquel? Hola, buenos días. Olivia Satué, ¿cómo estamos, Olivia? Hola, buenos días. Y Laura Entor, ¿cómo estamos, Laura? Bueno, Laura es entrenadora personal del Club Fitness Barbastro y además también está un poco especializada en todas estas cuestiones de trabajar con futuras mamás, ¿verdad? Sí. Bien. Olivia Satué, además de ser usuaria del gimnasio y haber sido también embarazada, pues viene aquí para darnos su experiencia y su voz autorizada. Además, ella es enfermera, o sea que tenemos un poco cubierto ahí el tema sanitario, ¿verdad? Sí, 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 así es. Raquel Vidayer, pues está en un momento estupendo porque está en su tercer o cuarto mes de... Sexto. Sexto ya. Sí. Madre mía. Sí, ya se ha pasado. Qué barbaridad. Bueno, pues es interesante esto porque sexto mes de embarazo, allá la voy viendo en el Club Fitness, sobre todo a través de las stories que dice, aquí levantando, que dicen que las mamás no podemos levantar. Y Natalia Oliván, pues como os decía, profesora de Yoa, y una mujer que transmite esa calma que habéis escuchado en la cuña. Bueno, chicas, yo creo que este programa nos puede servir, entre otras muchas cosas, para desmitificar algunos asuntos que tienen que ver con la maternidad, ¿no? No sé por dónde podríamos empezar esas cosas de... yo creo que ha cambiado mucho el cuento, ¿no? Pero, pues las embarazadas, pues que no hagan ejercicios bruscos, que no levanten mucho peso, que no sé qué. Parece ser que eso no es así, ¿no? ¿Quién me cuenta? A ver. Bueno, la verdad es que ha cambiado bastante, pero siempre se puede mejorar porque al final es lo que dices, ¿no? Que hay que guardar reposo, que estemos en casa y demás, pero al final es un beneficio tanto para la madre como para el bebé. Y donde hablaremos también para el posparto, que se olvida mucho, que ya da salud y sobre todo se olvidan un poco de ellas y es importante. Esto es una cosa que cubriría muchas facetas de la vida, ¿no? Lo de las mujeres se olvidan de ellas cuando son madres porque de repente todas las atenciones son para los hijos, que es algo natural, es algo evolutivo. Pero, en fin, un ratito para las mamás hay que tener siempre, ¿no? Para no perder esa individualidad. A ver, ¿qué otras cosas podemos comentar? Por ejemplo, el yoga sí que parece una cosa súper indicada, ¿no? A ver, cuéntanos cómo trabajas tú con las futuras mamás. Pues empezamos con una toma de conciencia y de respiración. Hacemos ejercicios de pranayama que nos serán muy útiles en las clases y sobre todo en la dilatación. Podemos aplicarlas también allí. Luego hacemos la parte más dinámica de posturas, de asanas. Sí, posturas de asanas. Asanas son posturas, posturas las llamamos así en yoga. Vale. Y hacemos sobre todo aperturas de cadera, trabajo de suelo pélvico, transversa abdominal y trabajamos también el equilibrio. Se pierde bastante en el embarazo. Y además que cambia el punto de gravedad. Total, total. Claro, me lo puedo decir, no es lo mismo hacer una sentadilla como siempre has hecho con una tripita o tripa, ¿no? Sí, 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 cambia mucho. A ver, cuéntame. Yo de hecho entreno con Laura y bueno, pues los ejercicios que hago pues me tengo que ir mirando al espejo, concentrarme más porque es verdad que el punto de gravedad va cambiando. Claro, claro. Tienes que estar un poco más atento a algunas cosas que antes entrenando no estabas. Claro, fíjate. Bueno, eso, ¿verdad? Seguiríamos contigo eso. Sí, sí, sí. Bueno, nada, ya acabamos después de la parte de asanas, de posturas, con relajación. Hacemos una relajación. Va dependiendo del trimestre en el que están. Al igual que el ejercicio, la parte de posturas también está adaptado a cada trimestre, a cada persona. Y cuando hacéis este tipo de clases de yoga con embarazadas, me imagino que ahí todos los meses están juntos. Así que tú las diriges a cada una de ellas individualmente, aunque esté en el grupo, ¿no? O vas variando un poquito, pues, eso, indicado al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre. Vas adaptando posturas. ¿Qué es lo más interesante para una futura mamá pensando en el momento del parto? Porque yo creo que el momento del parto es este momento estrés tremendo. Igual Olivia me lo puede explicar bien. Y me da la sensación de que, en parte, los ejercicios en parte sí que van dirigidos a ese momento, ¿no? Sí, yo la verdad que, bueno, este es mi segundo embarazo. Entonces, pues, bueno, sí que haciendo las clases de yoga te enfocan mucho también al momento del parto, a cómo relajarte, pues, bueno, a cómo tienes que respirar, que es una cosa que, bueno, que no te enseñan siempre. Que a lo mejor, pues, bueno, en el centro de salud, y ahora creo que ya nos hacen estas clases, te lo explican muy por encima. Entonces, es verdad. Y ahora ni siquiera se hacen, ¿no? Ahora ni siquiera se hacen. Entonces, sí que es verdad que con el yoga, pues, bueno, aprendes a respirar, aprendes a controlarte, y eso, y sobre todo, pues, bueno, vas haciendo ejercicios, pues, que te pueden ayudar, pues, bueno, cuando estás pasando, pues, por ejemplo, en la habitación del hospital, proceso de dilatación, que, bueno, ya se sabe que no es una cosa que llegues y en dos horas estés. Entonces, bueno, hay gente que sí. A mí eso me parece increíble. Yo que no he sido madre me parece increíble. Dicen, he estado 12 horas ahí. ¿12 horas? Lo normal es que vaya, pues, que sea unas cuantas horas. Hay gente que es muy rápida, pero claro. No está bien pensado esto, os dais cuenta, ¿no? No está bien pensado. Bien, y desde el punto de vista, por ejemplo, de los entrenamientos de fuerza, que esto sí que muchas veces puede chocar, ¿no? Con las cabezas más normales. Pero bueno, ¿cómo va a una mujer embarazada? Pues, hombre, pues, de hecho, habla con los médicos, los que atienden a las parturientas, que te dicen, hombre, cuanto más fibrosa, cuanto más musculada, cuanto más no sé qué, muchísimo mejor todo, ¿no? Sí, sí, a ver, siempre con control de los pesos y demás, y bueno, poquito a poco empezamos también como una tarea con respiraciones y que son muy importantes también para el día del parto. Bueno, yo creo que por eso las practicamos para ese gran día, pero también para la recuperación del abdomen, suelo pélvico, que también trabajamos con ello durante los ejercicios de fuerza. Entonces, no solo practicar la fuerza, sino también la respiración y cómo saber coordinarlo. Adaptarlo, claro, adaptarlo a cada momento. ¿Tú qué beneficios has encontrado? Raquel, cuéntame, ¿cómo te sientes en este sexto mes que no has dejado de entrenar? Pues, yo la verdad que he tenido la suerte de encontrarme muy bien en todo el embarazo y la verdad que me siento muy bien de poder seguir entrenando fuerza, porque es lo que siempre he hecho. Y entonces, claro, al poderlo adaptar a mi situación ahora, pues, para mí es muy ventajoso. Es verdad que requiere un poco más de concentración y es un poco más complicado, porque como dice Laura, pues, estamos en cada ejercicio que hacemos, que hacía antes normal, pues, me tengo que concentrar mucho más en las respiraciones, activar el transverso, de la tripita que me dice. Claro, es que eres otra persona ahora mismo. Activa la tripita y es verdad que tienes que estar mucho más concentrado y para eso, por ejemplo, a mí me va muy bien ir con Laura, porque es que si no, no lo podría hacer sola. Claro. Porque necesitas un control que antes no necesitabas. Claro, que no necesitabas tú porque eres experta, ya eres en Ibercú. Sí, pero me he dado cuenta de que... Ah, no, pero es que claro, te ha cambiado. Sí, se aprende, se aprende. Eres otra fisonomía ahora de repente. Claro, no, es que no eres tu cuerpo de siempre. Esta tripa no es mía. No, efectivamente. No, la verdad que no. Pero bueno, la verdad que muy contenta, sí. Oye, Olivia, ¿y tú qué notaste? ¿Qué crees que te aportó en tu primer embarazo, por ejemplo, haber...? Bueno, yo en el primer embarazo en realidad tampoco hice ejercicio. Hacía mi vida habitual y ha sido en este segundo embarazo cuando lo he empezado a hacer porque ha sido un embarazo gemelar y entonces, claro, yo dije, tengo que hacer algo porque, bueno... O sea, el primero fue el gemelar. No, el primero fue una chica solamente y ahora ha sido gemelar. Entonces, claro, yo dije, tengo que, pues van a hacer ejercicio porque, claro, de todos es sabido, pues eso, hay más complicaciones, pues bueno, más volumen de tripa. Entonces, pues eso, empecé las clases y la verdad que muy bien porque yo me daba cuenta en yoga. Yo podía llegar y casi, pues bueno, que no me podía mover, tenía dolores de espalda y salía de las clases de yoga renovada y eso ganaba mucha más elasticidad. Bueno, me notaba mucho mejor. Y en las clases de Laura también, pues a lo mejor tenía un mal día y llegaba a las clases, podía estar muy cansada y sin embargo, pues salía más activa, no tan cansada. ¿Cómo se lleva esto, Laura, con las emociones de las mujeres con las que entrenan? Pues como dice Olivia, llegan un poco hechas polvos, que siempre me dicen, ay, pues hoy no tenía muchas ganas de venir, pero a ese punto de que... Hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, pues siempre me acabas diciendo, qué bien me ha ido y qué bien me voy, ¿no? Qué bueno. ¿A cuántas muchachas llevas? Uy, bueno, yo trabajo también en Monzón. Sí. Y hacemos también grupos, pero también doy clases online. Anda. Sí, empezamos con la pandemia. Promocionate, a ver. ¿Quién eres? ¿Cómo te encontramos? Lauraentors.fit, en Instagram. Perfecto. Y eso, y hacemos las clases online y encima presencial y, bueno, eso. Al final les... no sé cuántas llevo, la verdad, no lo sé. ¿Y cómo acabaste dirigiéndote al mundo de las embarazadas pre-parto, post-parto y demás? Bueno, fue un poco... no sé, fue como entrar ahí y de repente, pues empezar a ver que las embarazadas también se puso como un poco de moda o así en la pandemia y demás. Y fui... La pandemia se puso de moda todo. Sí, sí, por eso, sí. Y básicamente me fui introduciendo y me he dado cuenta, pues eso, que llevo más gente embarazada que, bueno, que de entrenamiento personal. Bueno, es una manera de especializarse, ¿eh? Y tú, Natalia, ¿cómo te llegaron las mujeres? Tú ya... yo creo que desde el principio tenías muy claro... Yo empecé con la formación de yoga integral y luego yo estaba embarazada. En el brazo de mi hijo no me preparé. Mmm... Entonces es como que me quedo pendiente ahí esa formación. Mmm... Bueno. Después hice una formación de lactancia materna. Bueno, como que fui tirando un poco por ahí, por el mundo de la maternidad. Oye, ¿y cuáles son vuestros principales miedos? Miedos, vamos a decir, físicos, ¿vale? Que a los que os podéis enfrentar, no sé, o por ejemplo, yo creo que embarazada no voy a poder hacer no sé qué. Y que te diga Laura, no, ¿no? Que sí, que lo vas a poder hacer, no sé. O Natalia, no sé qué me diga. Eh, no sé. Yo tengo miedo. La diástasis abdominal, que siempre es como que le pasa a mucha gente. A ver, ¿qué es esto? Explícamelo. Uy, yo no te lo explico. Venga, explícamelo. Olivia. Bueno, pues la diástasis abdominal en definitiva es que, pues bueno, los músculos debido a la distensión del abdomen que hay, pues bueno, los que sujetan la pared del abdomen, pues se distienden. Entonces, claro, pues hay muchos problemas de hernias, pues bueno, que pueden hacer complicaciones después. Entonces, claro, ya eso implica que puedes hacer un proceso durante el embarazo, pues bueno, de fortalecimiento. Y eso, ¿no? Evitará problemas después. Y luego, claro, también en el postpartum. Esto me lo vais a explicar vosotras porque una vez escuché a alguna de las chicas que vino, también a alguno de los programas, a hablar de levantamiento o algo así en amnea. ¿Esto exactamente qué es? ¿Y se aplica a las embarazadas o no? ¿Cómo es que es cogiendo el aire o no cogiendo el aire? O sea, amnea no es promedio, no es promedio, no, eso. Se trabaja con las respiraciones. Entonces, a la vez que inhalas, tu tripita se tiene que hinchar. Y a la vez que exhalas, tu tripita se tiene que deshinchar y meter para adentro, que es una de las cosas que más miedo les da a las mamás porque dicen, ay, voy a chafar al bebé y no le pasa absolutamente nada, simplemente que se recoloca. Y de esta manera activamos el transverso del abdomen, que es el músculo más profundo del abdomen, el que el día del parto en los pujos nos ayudará, sobre todo cuando más fuerte, pues mejor. Esto era necesario saberlo. Esto era necesario saberlo. Bueno, y por ejemplo, de cara al postparto, que decías, luego hablaremos de esto, me decía Laura. Ejercicios de postparto, mantenimiento de postparto. Sí, es básicamente lo mismo, simplemente que más énfasis en el suelo pélvico o, pues si ha habido una cesárea en el transverso del abdomen, para que haya una mayor recuperación. Pero, pues eso, muchas veces me encuentro embarazadas que vienen conmigo y siempre me dicen, nos vemos en postparto. Y luego, pues claro, no ocurre eso, porque es normal, es normal, porque están con los bebés, siempre se... o sea, hay que tener una recuperación, eso seguro, dos meses mínimo. Y luego, cuando te mire un fisio especializado en suelo pélvico y te dé el ok, podemos empezar a hacer esos ejercicios. Pero, pero eso, que las mamás, pues obviamente quieren estar con sus bebés y eso siempre se va retrasando. A ver, que lanzo una idea muy loca, abramos guardería. Me van a matar, no es el gimnasio, me van a matar. No, pues, tengo chicas que se traen a sus bebés. Claro, claro, pues una manera de decir, oye, no... Es una manera, porque no tienen donde dejarlos y... No, y es una manera también de decir, bueno, pues me obligo, porque no puedo poner como excusa, me quedo con el crío, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, eso es interesante. Es una manera de obligarse. Y Natalia, y en el caso del yoga, ¿cómo sería el postparto en este caso? Pues básicamente lo mismo, lo que es la parte de asanas, pues enfocada al suelo pélvico, transfusar abdominal, recuperar lo que es la diástasis en el caso de que sea bastante amplia, bueno, pues ir trabajando lo que ha dicho Laura. ¿Cómo, si ahora mismo nos están escuchando mujeres embarazadas en cualquiera de los... ¿Hasta cuándo se puede hacer entrenamiento de fuerza, por ejemplo? He tenido a chicas que el día de antes estaban haciendo ya ejercicio conmigo y al día siguiente parido. Con los narices, claro que sí. Si te encuentras genial... Raquel es una de estas, ¿sí? Es muy burra, es muy burra, seguro que ya lo dices. Ojalá sí, ojalá sí. Sí, ya me lo diré. Ojalá, ojalá. No, yo se lo digo eso. Y de repente llegas ahí al parito y dices, ¡pfff! Y ya está. Y en cuanto pueda volveré. Claro, claro. Cuando lo dejemos. Bueno, tu experiencia en este segundo, gemelar además, buena, ¿no? Sí, muy buena. Yo la verdad que estuve hasta tres semanas antes, ¿verdad? Y porque ya en agosto llegaban las vacaciones, o sea que, claro, mi miedo era que al ser un gemelar hasta qué momento yo podía... Porque, claro, siempre el parto se adelanta. Y eso, y estuve hasta tres semanas antes. Pero, ¿y en tu caso qué tal llevaste tu nuevo cuerpo con dos criaturas dentro? Bueno, pues complicado, complicado porque, claro, se nota mucha diferencia con el primero. Claro. Pues estás mucho más pesado, mucho más volumen. Sí que es verdad que cuando hacía yoga, pues bueno, te chocan, te choca la tripa con las piernas. Hay cosas que no puedes hacer, claro, es que no tiene nada que ver tu cuerpo con lo que tenías antes. Pero bueno, bien, bien, ¿verdad? La verdad que había ejercicios que le decía a Laura, digo, no puedo, que no puedo, no me da la tripa. Claro, claro. Pero muy bien, la experiencia. Bueno, pues, en fin, yo no sé, hay varias cosas más de las que comentar. ¿Cómo se pueden apuntar las gentes que nos estén escuchando ahora mismo a vuestras clases? Club Fitness Barbastro, que pregunten directamente en recepción, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ¿y alguna cosa más que querríamos comentar de cara a mujeres embarazadas o que hayan tenido ya sus criaturas? Bueno, que se animen, que nunca es tarde. Al final, pues, una recuperación siempre es mejor, pues, cuando decimos que hay una recuperación de dos meses y luego venir, pero que, ya te digo, yo tengo personas que han pasado un año y vienen a recuperarse aún de ese parto que nunca está. Hay una cosa en la que se fijan, yo no sé ahora cómo están las modas, pero, bueno, quiero decir, yo nunca, yo no he parido, ¿vale? Que suele ser que vaya por delante. Pero estas cosas, y la de los críos y demás, y las leches y no sé qué, va mucho por modas. Y yo ahora no sé cómo está la cosa, si los médicos están muy de reñir cuando te pasas del peso o no, quiero decir, porque está habido épocas en las que te encendían, que te has pasado de peso, que no sé qué, no sé cuántos. Por un lado eso, y por otro, claro, continuar haciendo ejercicio mantiene muy bien el peso. Y es una de las cosas, yo creo, que más preocupa, ¿no? Sobre todo porque es mucho más traumático el parto y a los médicos les cuesta más y todo, ¿no? Y la recuperación postparto, pues, claro, tampoco es lo mismo. Claro. Y para la propia persona, ¿no? Sí. Que si ves que no te engordas y que estás bien, que solo te engorda la tripa y que está todo mejor, pues también te encuentras tú mejor. Claro. ¿Tú cuánto te engordas, Olivia? ¿Cuánto, por ejemplo, con los gemelar? Creo que fueron 13 o 14, Ana, me dicen, 13 o 14 kilos. Bueno, eran dos. Eran dos, sí, eran dos. Claro, porque después dices, bueno, ¿cuánto se engorda la gente? Pues en realidad se debería engordar, ahora me lo digo yo esto, el peso del crío, pues pon dos kilos más o tres kilos más o no. Pero luego hay retención de líneas. Claro, hay muchas cosas que... Lo normal es unos 9 kilos con un embarazo único, más o menos lo que recomiendan. Pero eso es muy ideal. Sí, muy ideal, claro. Y luego cada uno, claro, es que es un mundo. Bueno, pues esto es muy interesante, la verdad. Yo creo que podríamos venir en cualquier momento a hacer una charleta de estas porque es muy chulo hablar con estas mujeres y ver además la ilusión que tienen. ¿Cómo llevas tú tu ilusión, Raquel? Yo muy bien, la verdad. Sí, ¿no? Me encuentro muy bien, estoy muy contenta. Y la verdad es que como he dicho, que poder hacer ejercicio, que siendo que para mí es súper importante durante toda mi vida he hecho ejercicio, poder seguir haciéndolo me hace sentirme mejor física y psicológicamente también, que también es muy importante. Bueno, en tu caso es especial porque tú eres una mujer que siempre has hecho ejercicio y lo tienes como dentro de tus necesidades habituales. Pero tan importante es para ella como para las personas que nunca hayan hecho ejercicio. Por supuesto, exacto. Porque efectivamente, como comentabas, yo recuerdo las clases preparto a las que iba la gente y tal, pero es que ahora yo no sé eso cómo se hace o cómo se va o cómo se... Vosotros, porque en este caso tenéis relación con el club, ¿no? Yo creo que ahora no lo están haciendo. Bueno, yo creo que van... Bueno, en la matrona sí que te hacen dos, pero yo no he llegado a una. Ya, pero yo creo que es más enfocado a más hospitalario. Sí, sí, sí. Están preparación a... Sí, sí. Yo creo que sí. Hombre. Te enseña un poco de respiración. Sí. Son ejercicios mucho más suaves, digamos. Sí. Yo fui en el embarazo de mi hijo, fui, que coincidió con pandemia y bueno, nos cortaron ahí un poco a mitad. Sí. Y luego creo que sí que hicieron un parón y no sé, siempre he tomado una. Bueno, el caso es que es importante, ¿no? Que a las embarazadas os enseñen un poquito cómo va a ser ese momento, cómo os tenéis que preparar, tanto psicológicamente como físicamente y demás, ¿no? O sea, y tener a alguien que haya pasado por lo mismo, pues eso es fundamental, ¿no? Bueno, Laura, Olivia, Raquel, Natalia, ¿alguna cosita más antes de despedirnos? ¿Un deseo de año nuevo, por ejemplo? No os preocupéis, que esto lo cortaré. Sí, la improvisación. Iba a decir mucha salud. Ya está, ya está, exactamente. Pues importante, claro. No sé, podemos hablar de los ejercicios que no se pueden hacer, que no todos se pueden hacer. Total. ¿No? Tú tienes toda la razón, y esa es culpa mía, te lo debería haber preguntado yo. Sí, hay más algunos que también... Claro, ya lo encajaré en un sitio que vaya bien. Bueno, que me decía ahora, me decía Laura, es importante hablar de lo que sí que se puede hacer, pero casi es más importante hablar de lo que no se puede hacer, de lo que tienen que tener en cuenta las embarazadas que no pudieran hacer. Bueno, todo el ejercicio de impacto, cómo correr y demás, vamos, no, imposible. Y sobre todo cuando van pasando las semanas, yo procuro no poner boca arriba. Ningún ejercicio boca arriba, simplemente porque podemos tapar una de las venas cabas que al final puede perjudicar. ¿Y eso vale igual para dormir? Sí, pero eso, tampoco hay que asustarse, pero vigilarlo. Vale. ¿Alguna recomendación más? Por mi parte... Por parte de Olivia, por ejemplo, que ya ha tenido tres hijos, ¿alguna recomendación? Bueno, pues eso, yo recomendaría a todas las mujeres que estén embarazadas o que piensen estarlo, pues eso que es muy importante dedicarse un tiempo durante el embarazo y en el posparto, y eso que es muy beneficioso porque aparte de lo que ganas físicamente, estás en contacto con otras embarazadas, llegas a las clases, hablas, te cuentas una cosa, te cuentas otra. Entonces yo creo que es muy beneficioso. Bueno, Raquel. Pues yo también lo recomiendo, tanto para las que hacen deporte habitualmente, que puedan seguir haciéndolo y para las que no, que se animen, porque también es un buen momento para cuidarse. Te voy a seguir, Raquel, porque tú vas a ser la del día de antes, aquí estoy yo. Sí, sí, hasta el final. Natalia, ¿cómo nos despedimos? Yo, siguiendo con lo que ha dicho Laura, que se me ha quedado también de decir, que aparte de no colocarlas boca arriba, yo a partir de la semana 20 ya no las pongo boca arriba. Boca abajo tampoco y evitamos también torsiones. Y sobre todo lo que decíamos antes de no retener la respiración. ¿Cómo hay que estar de cuclillas? Porque si no puedes poner para arriba, ni para abajo, ni para abajo. De lado, de lado, por ejemplo. Está difícil, sí, sí. Cómo se puede, porque también a veces no es cómo se puede, sino cómo estás cómoda. Claro, claro, exactamente. Llega un momento que de ninguna manera... Bueno, pues oye, chicas, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este Objetivo Salud. Y nada, si no nos vemos antes, yo os iré siguiendo y que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.